La guerra a la República Dominicana Porque si bien es cierto que no podemos ir a Haití y ser parte de una ocupación militar, como se está pidiendo, y que me parece que es un gancho de organismos internacionales, pedirle a República Dominicana que forme parte de una especie de cuerpo que vele por la seguridad en Haití es un gancho. Porque se convertiría en una provocación para los nacionales haitianos ver a soldados dominicanos en su propio suelo. Ellos pueden soportar quizás a canadienses, franceses, ingleses, norteamericanos, pero nunca soldados dominicanos en su propio suelo. Pero ¿de qué tenemos que estar al tanto nosotros? De la guerra política que se está liberando en Haití entre Claude Yosef y entre Jimmy Cherisier Barbecue. Y aquí hay algo sumamente peligroso. Porque fíjense cómo hasta ahora ha sido Claude Yosef el que ha tenido un discurso beligerante contra República Dominicana, manifestándolo de manera explícita. Mientras que Jimmy Cherisier Barbecue, que se supone que es el que en verdad es beligerante, todavía no ha atacado frontalmente a República Dominicana en sus discursos. Si habla de liberar al pueblo, de empoderarlo, pero hasta ahora Jimmy Cherisier no ha atacado en su verborrea a República Dominicana. Y eso me preocupa porque daría la impresión de que Jimmy Cherisier es mucho más listo y sabio que Claude Yosef. Porque hasta donde sé yo, Jimmy Cherisier es un bandolero, no un estratega político. Aunque hemos predicho, hemos hecho una predicción en la cual establecemos que Jimmy Cherisier se convertiría en la gran figura de Haití. Y eso lo hemos explicado en varios capítulos. Pero ¿por qué el diplomático? ¿Por qué el que fue canciller se maneja en esos términos de cara a República Dominicana y el que se exhibe con las armas no? Eso a mí en particular me intriga. Ahora yo les voy a leer el último tuit que puso Claude Yosef a este segundo, justo al momento de grabar este capítulo. El presidente Luis Abinader y el ejército dominicano han adoptado una posición de provocación hacia Haití en los últimos días. Sabíamos muy bien que hay una agenda oculta detrás de la actitud alarmista de Luis Abinader sobre el tema de Haití ante la comunidad internacional. El pueblo haitiano permanece pasivo. Él está acusando al presidente dominicano de tener una actitud alarmista. Una acusación totalmente fuera de base. Porque alarmista se corresponde con una persona que está exagerando una situación. Si tú le dices alarmista al presidente dominicano Luis Abinader, tú deberías más bien decirle alarmista a los medios internacionales. Porque si el presidente o las autoridades adoptan una actitud que tú llamas alarmista, se debe a las informaciones que nos están llegando desde allí, desde tu país. No tenemos la culpa de que en tu país, lamentablemente, ante cualquier conflicto, se repita el mismo patrón cultural. ¿Y cuál es? La violencia como respuesta. Yo te pongo un caso. Lo que pasó en Codebi, en la zona franca de Juana Méndez, Claudio Ceph, que los nacionales haitianos, tus hermanos, vieron a un congénero herido por un choque, un accidente. Vieron que no llegaba a tensión rápida y lo que hicieron fue crear un caos. En otras palabras, agravaron el problema y se pasó de un herido a decenas de heridos, ¿no? Porque no supieron manejar la situación. Y ahora viene mi desahogo. Yo me hago la pregunta del millón. ¿Qué es lo que tú quieres, Claudio Ceph? ¿Qué es lo que tú pretendes? Que República Dominicana abra sus fronteras y reciba a millones de haitianos alegremente. Algo me dice, no sé por qué, que en efecto eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú deseas. Que nosotros hagamos lo que tú, siendo presidente o primer ministro de Haití, nunca harías. Abrir las fronteras de tu país y recibir a cientos de miles o quizás millones de personas. Y ahora, justo ahora, me dirijo a los empresarios dominicanos. Con la familia vicinia a la cabeza. Que, guiados por una lógica mercurial, crematística, han olvidado. Se han pasado por donde menos le brilla el sol las consecuencias sociales de una integración económica de ambas naciones a través de la quimera del Consejo Binacional Quisqueya. Que, como suena, parece una utopía. Pero, en la práctica, sería toda una distopía, más bien. De utopía a distopía. Porque, digamos que la distancia cultural de ambos países, de ambas naciones, entre una forjada en los valores cristianos, y esto no lo digo para ensalzar los valores cristianos, sino para recalcar la diferencia, y otra nación forjada culturalmente sobre la base de la religiosidad de África. Y digo religión, o menciono religión, porque ningún elemento separa más que una religión. Que una diferencia. Esto no es una experiencia, no, no. Esto es una diferencia religiosa. Entonces, esos empresarios dominicanos que están haciendo dinero en Haití, oigan esto que voy a decir ahora, asumiendo en Haití el riesgo que no están dispuestos a asumir en República Dominicana. Porque que no me digan ellos a mí, con la familia vicina a la cabeza, y un amigo mío hay, entre comillas, también, que está metido en eso, pero amigo. Que no me digan ellos a mí, que producir dinero en República Dominicana es más riesgoso que en Haití. Y sin embargo, cuando un empresario medio, o digamos emergente, les presenta un plan, le dicen que no porque es de alto riesgo, pero ustedes van a Haití. Haití. ¿Ustedes quieren país en este hemisferio más riesgoso para hacer negocios que Haití? Y allá se van. Se van. Aquí aplican una discriminación que irónicamente no aplican en Haití. Donde tienen que pagar seguros de secuestro. Donde tienen que enviar a sus ejecutivos con convoys de seguridad como si fueran presidente. Donde tienen que ponerles chalecos antibalas. Donde tienen que, cuando van a un banco, llevarlos con, digamos, con toda una, con todo un séquito de policías. Eso, honestamente, yo no lo entiendo. ¿Cómo asumen en Haití el riesgo que no asumen aquí? Y luego tienen la cachaza de decir que el Estado Dominicano no les da garantías. Y ustedes van a decir a mí que en Haití ustedes tienen garantías. Cuando de entrada en Haití no existe Estado. Farsantes. Yo no sé si algún otro comentarista había deparado en eso. Manuel Estrella también está en ese lío. Tienen negocios en Haití. Qué bueno. Y le va muy bien. Pero que no me digan a mí que en República Dominicana se coge más riesgo. Porque en la práctica lo que hacen es, cuando se van a Haití, es correr los riesgos que no están dispuestos a correr en República Dominicana. Entonces, entre Claude Joseph, por un lado, increíble, Barbecue parece más, ¿cómo se llama esto? Más atinado, más sosegado, más templado. Y Claude Joseph, que es el de la corbata, es el de la lengua suelta. Ahora, yo no puedo creer que Claude Joseph sea tan ingenuo como para pretender que lo que está haciendo Barbecue es para llevarlo a él al poder. Ojo con eso. Eso como que, porque buscándole la lógica a sus declaraciones, pintando el alarmismo como que el infierno son los otros. Y de repente, en el universo de Claude Joseph, la incertidumbre reina más en República Dominicana que en Haití. Pero miren, ya en la parte final, quiero que quede esto bien claro. Oigan bien, nuestros empresarios interesados en hacer negocios en Haití, se están pasando por donde menos le brilla el sol, la parte que tiene que ver con el impacto social que nos afecta a nosotros. Y esa es una factura que nosotros, más temprano que tarde, tenemos que hacerles pagar. Lotedón sigue premiando al pueblo dominicano. El Agarra 4 tiene 25 millones de pesos con solo pegar en cuatro números. Y ya, por cierto, tenemos ganador en la vega del segundo aniversario de Lotedón, dos millones de pesos. Pero eso no queda ahí. Tú puedes, te repito, con el Agarra 4, hacerte de 25 millones de pesos. El Agarra 4 de Lotedón. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida. La energía que te brinda ser solar. Una sola impresión, una gran solución para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama o escribe a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total, el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana. ¡Gracias!